¡Suscríbete al canal! de dos elementos que componen mi salutación diaria llena de fe primero de Bienvenidos Rodríguez y segundo de los dominicanos en el exterior no puedo dejar pasar una fecha tan importante como el cumpleaños de Don Bienvenidos Rodríguez para tratarlo con la formalidad y la grandeza que se merece la impronta de un hombre que celebra un año más de vida como hoy y digo esto porque Bienvenidos Rodríguez tiene niveles de apreciación y superación que son motivos de ejemplo y admiración de toda República Dominicana nacido en el corazón del Cibao este hombre que viene del campo mismo con una inteligencia natural y una actitud propositiva ante la vida se supera y de hacerse vendedor ambulante llega a ser un capitán de empresas al nivel no solo de República Dominicana sino del mundo y solamente les voy a plantear dos esquemas que hacen grande la vida de este hombre que llamamos con cariño Bienvenidos Rodríguez Bienbo miren cuando no existían todavía las redes sociales en República Dominicana cuando todavía en el mundo no se conocía lo que era la red interactiva cuando no había la posibilidad de accesar a un micrófono un medio de comunicación masiva en República Dominicana más allá que un servicio público de Radio Guarachita que la daba el locutor pues Don Bienvenido Rodríguez inauguró el concepto radiofónico más trascendental de República Dominicana que todavía hoy no es una sino la emisora de República Dominicana la Z101 en donde con el gobierno de la mañana como buque insigne pues atravesó y permeó y le dio la oportunidad a todo un país y al mundo a que se expresara de forma libérrima a través de la Z101 pero no se paró solo ahí uno de los aspectos fundamentales que define la identidad de un pueblo es su cultura y no se puede escribir la cultura musical de República Dominicana sin hablar de Bienvenidos Rodríguez el hombre que a través de Karen Record prohijó artistas de la dimensión de Wilfrido Vargas Fernando Villalona Sergio Vargas y el más grande internacional de todos los dominicanos Juan Luis Guerra que siendo un producto no cotidiano de vender hizo de él un rubí exponiendo la bachata dominicana patrimonio inmaterial de la humanidad al mundo a través del genio interminable de Bienvenidos Rodríguez por eso un día como hoy a este hombre afable humilde propositivo abierto y plural como han dicho mis compañeros le deseamos larga vida y salud y que siga siendo ese ejemplo rutilante de cómo en República Dominicana se puede construir con tesón con empeño con trabajo con fe y formación bajo la égida de Jehová Nuestro Señor para que siga siendo Bienvenidos Rodríguez ese ejemplo de toda la nación felicidades mi querido don Bienvenidos Rodríguez ahora bien hablando del otro capítulo el dominicano en el exterior ahora vamos en materia generalmente hablamos de política pero hoy vamos a hablar de un hecho trascendente porque la comunidad del dominicano en el exterior por lo general y lo decimos con responsabilidad ha sido un poco segmentada o no valorizada a la altura que corresponde sin embargo con el anuncio que he visto el día de ayer de las acciones de Samuel Pereira con el banco de reservas en Nueva York esto consagra el gobierno de Luis Sabinader como el gobierno que más ha hecho por el dominicano en el exterior y convierte a Ban Reservas en el instrumento de vinculación más importante con la comunidad del dominicano en el exterior y lo digo porque se tocaron tres temas capitales para nuestra comunidad Allende de los Mares remesas, vivienda y capacitación vamos con lo primero fenómenos de la migración la migración desde antes de constituirnos en República Dominicana es una acción natural en busca de una mejor economía basta ver a María Hilaria de Bonilla la madre de Eugenio María de Hostos dominicana emigró hay que ver a Felipe Betance padre de Emeterio Betance padre de la patria puertorriqueña dominicano emigró Juan Pablo Duarte a Nueva York en 1828 y en efecto muchas legiones de dominicanos Núñez de Cáceres también juez y senador en México terminó allá con una gran postura a nivel estatal las migraciones que van 1930 61 la de los 70 la de los 90 han generado un nivel importante de colocación de nuestros hermanos en el exterior pero ese transnacionalismo que está analizado por la Organización Internacional de la Inmigración la OVIM establece lo que es el apego señoras señores y el dominicano es la cultura es la etnia latina en donde mayor apego en su cultura el dominicano en Nueva York expresa más orgullo que la propia República Dominicana comunidad del dominicano en el exterior en Nueva York que es donde está Samuel Pereira y el banco de reservas el 40.5% de nuestra diáspora vive en Estados Unidos el 99% de los que llegan llegan por vinculación familiar es decir el dominicano se va piensa en el que está atrás y nunca se desconecta entonces esto genera un abordaje en dos capítulos la remesa y la vivienda vamos con el primero remesa 69% de la migración de primera generación le envía remesas es decir le envía dinero a familiares y hasta amigos y según cifras del Banco Central solamente en este año 2023 se rebasaron más de 10 mil millones de dólares de remesa el 77% de esa remesa viene de Estados Unidos es decir estamos hablando más de 8 mil millones de dólares qué acción ha tomado Samuel Pereira y el Banco de Reservas señores increíble acaba de abrir lo que es el app remesas van reservas este app remesas reservas significa que con una aplicación en tu teléfono móvil tú podrás a través del Banco de Reservas enviar tus remesas desde cualquier parte de Estados Unidos a República Dominicana para hacer transferencias o retirar en ventanilla trascendental porque eso reduce los costos de envío para el dominicano que está trabajando allá y se parte el lomo para enviarle cuarto a mamá al hermano al primo o al amigo que está acá el arquitecto Rodolfo Pou doctrinario de la comunidad dominicana en el exterior ha establecido que solamente esos 10 mil millones de dólares establecen más de 500 millones de horas trabajadas por los dominicanos ustedes están oyendo y el Banco de Reservas da un paso al frente con Samuel Pereira y consigna este elemento trascendente para ponerlo en manos del dominicano en el exterior facilitándoles la vida dice Samuel a partir de esto seguimos innovando para que todos los dominicanos en el exterior estén más cerca de los suyos excelente segundo componente la vivienda según Immigration Policy Center de California University la primera generación el 50% tiene entre 25 y 45 años el 9% entre 18 y 24 años significa que el 60% tiene menos de 45 años de los que están allá el 26% entre 25 y 34 años ¿qué significa esto? que la segunda generación atención República Dominicana más de 2 millones 100 mil dominicanos viven en Estados Unidos esos son datos del Mirex poco más de 910 mil nacieron acá en República Dominicana más de 1 millón 600 mil nacieron en Estados Unidos significa que el 47% nació allá son más los dominicanos que nacieron allá ya de la diáspora que los que viven acá entonces ¿cuál sería el factor vinculante para esa primera y segunda generación? señores la vivienda porque la vivienda vincula con el tema de la vivienda de retorno el dominicano que se fue y como dice Wilfrido Vargas grabado por Bienvenido Rodríguez en su merengue con Sandy Reyes tengo un pie aquí el otro allá el dominicano se va y nunca se va siempre se va pensando en volver entonces la vivienda como instrumento de retorno vincula pero la vivienda como inversión para la segunda y tercera generación también ¿y qué hace el banco de reservas en esta situación y ante esta realidad? pues realiza la feria inmobiliaria Ban Reservas en Nueva York y en Lawrence Massachusetts en donde estuvimos transmitiendo ahora del 22 al 24 de marzo entonces esto pone a disposición de toda esa comunidad dominicana primero la certidumbre que a través de la fiduciaria Ban Reservas con Andrés Banderjord a la cabeza tienen un producto cierto en donde no hay riesgo de robo y en donde hay garantías para su inversión vinculando y arraigando al de allá con el de acá genial por el banco de reservas y Samuel Pereira pero esto no se queda ahí señoras señores el banco de reservas da un paso siguiente a otro nivel y se mete en la capacitación y establece lo que es la educación financiera a través de la firma del convenio con la asociación de bodegas para promover la inclusión y la educación financiera de la Díaz por Estados Unidos señores Rosendo Tavares que está a mi diestra es un ejemplo que puede testimoniar lo que voy a decir la importancia de las bodegas en Estados Unidos pero sobre todo en Nueva York para la comunidad dominicana es capital por ejemplo cuando hablamos con United Bodegas of America con Radamés Rodríguez el presidente la institución que aglutina la mayor cantidad de bodegas en el estado de Nueva York y que tiene mayor nivel de penetración estamos hablando que solamente en el estado de Nueva York hay más de 17 mil bodegas dominicanas de 21 mil aproximadamente que son la bodega en la comunidad dominicana es el de care la bodega es donde se enteran de las noticias la bodega es donde está la psicología con el que atiende la bodega es donde se suplen las necesidades la bodega es todo pero sobre todo la bodega es el primer nivel de empleo en donde cuando el dominicano llega de aquí con una mano adelante y otra atrás el primer nivel de empleo es la bodega es decir que gran parte de las remesas dominicanas que vienen desde allá vienen de gente que trabaja en bodega en ese contexto nadie le había puesto atención a las bodegas dominicanas en nueva york es el gobierno de luis avidadel con samuel pereira desde el banco de reservas que ahora tiene esta iniciativa trascendental en donde le van a dar asesoría para recuperar su capacidad crediticia y también van a impactar más de 75 mil empleados directos y eso es un servicio trascendente a la comunidad en el dominicano en el exterior esto se va a replicar también con la national supermarket association con los supermercados el día de hoy reflexiona finalmente diciendo amigas amigos que samuel pereira desde el banco de reservas con estas acciones corona al gobierno del presidente luis abinader como el que más ha hecho por la comunidad del dominicano en el exterior porque aparte de la extensión del senasa aparte de lo que es el intranco las licencias para conducir aparte de la expansión y ampliación del bono navideño desde aduanas con eduardo sanlo batón con esta acción de samuel pereira desde el banco de reservas se impacta de manera trascendental como nunca antes a la comunidad dominicana en el exterior porque con las remesas con el app remesas reservas con las viviendas con las ferias inmobiliarias en la ures y en nueva york y con la capacitación con los bodegueros de inclusión y educación financiera es un paso trascendental que impacta la vida del dominicano que está allá pero que por vía de consecuencia impacta la vida del dominicano que está acá y genera vinculación eterna en cuanto al de primera, segunda, tercera y hasta cuarta generación porque en efecto en cuanto a la comunidad del dominicano en el exterior Luis no está prometiendo Luis está haciendo y se consagra como el presidente que más ha hecho por la comunidad del dominicano en el exterior convirtiendo a Samuel Pereira al Ban Reservas en el mayor instrumento de vinculación del dominicano en el exterior ahí se los dejo llévatelo junto con el dominicano y en el interior de vinculación y y en el interior